Yo te digo cuándo ya, yo te digo Tengo un caballonito, hijo del guayeguamora Hijo del guayeguamora, tengo un caballo bonito Tengo un caballo bonito, hijo del guayeguamora Hijo del guayeguamora, tengo un caballo bonito Escuchen esto, Nacito, el que cantamos ahora El que cantamos ahora, es el son del caballito Música Mi caballito es veloz, como luce en el potrero Como luce en el potrero, mi caballito es veloz Mi caballito es veloz, como luce en el potrero Como luce en el potrero, mi caballito es veloz Me enfermo de tortón, allá se cargó el ganero, y el centro se tocó, una cerveza modelo. Tengo un caballo muy bueno, que le llamo el pavo real, que le llamo el pavo real. Tengo un caballo muy bueno, que se llama el pavo real, que se llama el pavo real. Tengo un caballo muy bueno, como no sabe de freno, no le he quitado el bozal, estando bueno el terreno, nunca me ha de quedar mal. Voy a salir a campear, con rumbo pa' mi huasteca, con rumbo pa' mi huasteca. Voy a salir a campear, voy a salir a campear, con rumbo pa' mi huasteca. Voy a salir a campear, a ver si puedo alazar, a una novillona prieta, que quiero así calar, de palomilla y paleta. ¡Seguro que sí! ¡Echale llina! ¡Zapateale Javier! ¡Ahora maestra cambia! ¡Puro huasteco de corazón, sí señor! 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 ¡Vieja, pásame el sombrero, pero dame el que más quiero, porque voy a manganear, y a mi caballo le quiero, quiero que lo haga bailar. Me asomé por la ventana, para ver si amanecía, para ver si amanecía. Me asomé por la ventana, como era muy de mañana, imposible se me hacía, levantarme de mi cabra, para pasarme a la tuya. ¡Seguro que sí! ¡Cojumpa! ¡Cojumpa! ¡Zapateale Huasteco! ¡Estamos de fiesta! ¡En la barra de casona! ¡Cojumpa! 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 Ya no quiero ser vaquero, ya no quiero ser vaquero, ya no quiero ser vaquero. De la Hacienda de la Mata, de la Hacienda de la Mata, ya no quiero ser vaquero. Trabajé mucho en patrero, donde mi canto destaca Me metí de guapanguero, porque hay mucha garrapata ¡Seguro que sí! Hay mucha garrapata En la siente de la banda, sí señor ¡Upa! ¡Cuervos de la Huasteca! Ahí quedó el caballito, claro que sí